De entre las distintas formas en las que se ha representado a las mujeres en la época de oro del cine mexicano, una en particular se convirtió en el género más exitoso de ese tiempo, incluso llegando a salvar de una crisis a esta industria. Ese fue el cine de rumberas. Conga Roja es una película de 1943 de Corte Noir, producida por Raúl de Anda, dirigida y escrita por Alejandro Galindo, con esa sensibilidad para abordar temas sociales, y protagonizada por María Antonieta Pons, Pedro Armendariz, Toña la Negra, así como los impresionantes Tito Junco y Carlos López Moctezuma. Conga Roja es una de esas películas que suelen clasificarse dentro del cine de rumberas, y aunque su temática nos habla de los intereses de la protagonista, también aborda temas mucho más amplios, relacionados con su entorno. Es, por decirlo así, una historia sobre la confrontación de poderes. El cine de rumberas es otro de esos casos de la adaptación local de los géneros del cine. Puede decirse que es literalmente una tropicalización del cine noir, ya que conserva muchos de los arquetipos conocidos, como la femme fatal o protagonista femenina de carácter fuerte e independiente, siendo ésta el ancla de la historia. Maneja una ambigüedad moral de los personajes, un realismo crudo y un sentimiento agridulce por el desenlace de los arcos. Y no es de extrañar que la mayoría de las protagonistas de estas películas fueran actrices y bailarinas con gran conocimiento de ritmos musicales afroantillanos, muchas de ellas originarias de lugares tropicales. Porque el carácter de la mujer caribeña le hace sentido a las historias de este tipo. Ellas aportaron al cine mexicano una perspectiva distinta sobre las mujeres. Eran personajes más desinhibidos y autónomos, fuertes y en algunos casos dominantes, que contrastaban mucho con los personajes ingenuos y pasivos de las mujeres de las comedias rancheras. ¿Y qué quiere que le diga? Yo no sé nada. Además, no se apure por él que ya está crecidito, se puede cuidar solo. Tiene razón. Entre estas actrices las más importantes fueron la mexicana Mechebarba y las cubanas Amalia Aguilar, Rosa Carmina, Ninón Sevilla y la protagonista de esta película, María Antonieta Pons. De hecho, María Antonieta es considerada como la primer rumbera del cine mexicano por su papel en la película Siboney, dirigida por Juan Orol, en donde se marcaron las características que definieron al género. Es importante decir que muy a pesar de la moral conservadora de la época, el cine de rumberas era un éxito rotundo en las carteleras. Más allá de ser películas donde las mujeres mostraban más piel de lo moralmente aceptado, eran historias que fascinaban a las audiencias. Porque a diferencia del cine de ficheras, del que hablaremos en algún momento, las rumberas son más complejas, más actrices. Federico, es inútil que te fijamos. Ya me contaron lo que pasó en el café. Supongo que no vas a ser tan tonto de seguir en Puerto Largo para que ese hombre te mate. En el cine de rumberas existe el mejor ejemplo de cómo economizar para contar la película y hacerlo bien. La idea de exposición en el cine es muy sencilla. Solamente es explicar cosas de manera práctica que no vimos a cuadro y que no son tan importantes para la trama principal. Puede ser mediante un diálogo, una imagen o un texto. Particularmente con este género, la exposición alcanzó formas muy creativas de resolver conflictos y tramas sin tener que hacer uso de muchos recursos. Te olvidas de Marta, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres decir que si no fuera por Marta? No, como así. Corta, silba. En esta mano no voy, señores. Esto me interesa mucho. Cuando la película quiere que nosotros, la audiencia, pongamos atención en algo que va a ser importante dentro de la trama en algún momento. Puede ser un detalle, un objeto, una reacción o un personaje. Normalmente se utilizan tres recursos. El insert es comúnmente utilizado para objetos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Mientras que el close-up es utilizado para los rostros, aunque no es una regla. No hay nada más efectivo para mostrar una reacción o sentimiento que un rostro enorme en la pantalla. Es directo y muy práctico. El empuje se puede utilizar de dos formas. Mediante un zoom in, cuando la cámara está fija y es el lente el que se mueve. Y el dolly in, que se logra moviendo físicamente la cámara. Cómo y cuándo son utilizados le agrega carácter al estilo de los directores. En esta escena, la historia nos está poniendo énfasis en el reloj, porque este después va a ser muy importante. En esta otra escena, escuchen la letra y noten dónde nos ponen el close-up. Una de las claves para entender estos personajes nos la da este momento. Notan la tensión y cómo se va transformando en algo más. Notan esta aura cinematográfica que se logra en el movimiento de la cámara y la gran actuación de los dos. Pero si vemos con más detalle esta secuencia, donde Rosa y Federico platican en su cuarto, vamos a encontrar que el tema principal de la plática, el accidente del chico que no vimos, desarrolla toda la tensión. Y solamente con diálogo entendemos qué fue lo que pasó, avanza la historia y le da nuevas motivaciones a los personajes. Se usa mucha exposición para economizar, ya sea por los límites del presupuesto para construir una escena, o bien como un recurso de emergencia por si hubo algún imprevisto durante la afirmación y que esto complicara las cosas. Pero otra forma de economizar es utilizar pocos sets o locaciones. Este es un tema de calidad en la narrativa y en el guión, no de cantidad. De verdad, cuando una historia es buena, con pocas locaciones se puede resolver. Por eso, es importante mostrar sólo cosas que son trascendentes para la película. Porque a diferencia del McGuffin, éstas sí importan en el desarrollo de la trama, ya sea un diálogo de exposición que reitere algo que está sucediendo, o bien una exposición visual que refuerce algún simbolismo de relevancia. El cine de rumberas nos dejó una escuela de cómo contar mejores historias con recursos limitados, a fijarse en los detalles que debemos poner al alcance de los actores, para que éstos en sus interpretaciones complementen esta información con las emociones que van a proyectar y hacer más congruente los conflictos. En otras palabras, exponer es dar a entender sin dar muchas explicaciones, porque lo que importa no es el hecho tácito, sino el significado que se encuentra detrás de él. Por eso, la realización cinematográfica es un oficio de mucha atención al detalle, porque eso obliga a ser más creativos y a hacer realidad aquello de que menos es más. Algo importante que debemos decir, es que si en los próximos videos vamos a tocar el tema del cine de rumberas, es importante que los hombres hablemos como hombres del por qué está mal la violencia de cualquier tipo contra las mujeres. Porque simplemente está mal, pero también porque es la única manera de construir una masculinidad más consciente, sobre todo viviendo en un país en el que parece que la ley de la selva se sigue imponiendo a lo demás. Nosotras